Música Pues aquí estamos frutillas, un vídeo más Y este así es como ha quedado mi cuarto Bueno, esperad, le voy a dar un toquecito Uy Que sepáis que tengo miedo a las alturas Y hace un mes cogimos una cosilla para quitarnos Bueno, para quitarme este miedo No os voy a decir que es lo que voy a hacer Y lo vais a ver a continuación Bueno frutillas, ya hemos llegado Ay, que es donde voy a recoger una amiga Que es la que me va a acompañar a hacer este pequeño reto Así que bueno, vamos a darle su minuto de gloria Vamos a ello Hola Nos vamos Esta es Viralín, tiene 28 años Estamos muy nerviosos Bueno pues nada, empieza la aventura Ya vamos, ya hemos llegado, vamos tarde Y... Y sin tarjetas Somos muy inteligentes los dos, ¿vale? Los dos La Muelis te ha traído tarjeta normal Y ponía micro Tío, ¿qué cojones, eh? Tío Te estará agobiando A ver ahora donde conseguimos una tarjeta Micro S. Y es que... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya hemos llamado de que vamos a llegar 5 minutos tarde Así que estamos quitándonos por una tarjeta Porque mi cintura Necesita tu ayuda Vale Ya las tenemos Nos va a salir por unos 13 euros Pobre A mí con más que quita Ahora no me puedo controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está la man... Así que bueno Con esta Os seguimos contando esta aventura Bueno, frutillas Pues hasta aquí Aquí nos vamos Nos olvidamos de esta cámara Pero bueno Nos van a grabar en vídeo Así que... ¡Pucha de cafetas! Lo que nos faltaba Ahora después de todo el viaje Ya puedes coger... Bueno, pues nos despedimos Y ahora os seguimos contando Desde la otra cámara ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Así... ¡Brrr! Por fin hemos llegado, eh Bueno, lo habéis visto, ¿no? De hecho Esto es todo Esto es todo ¡Aaah! Esto da un poco de cosa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, atención! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Más atrás igual! ¡A ver! ¡Ahí! Bueno Frotillas, ya hemos hecho... ¿Cómo se llama esto? Eh, barrametes. Y bueno, tenemos que decir que la sensación ha sido... Ha sido grande. Ya está. ¡Ah! Os recomendamos. Recomendable al 100% con... Aquí tenéis la página WX. Y esta es una chupacámaras. Le encanta. Y de repente te dice, venga empieza a correr. Se muere. Tengo miedo a las maduras. Corre, corre. ¡Corre! Corre. ¡Corre! ¡Corre! Y me siento. ¡Cómo tengo que hacer eso! Va el rollo en plan así pegado. ¡Y yo voy así! Y luego toca a los pies. ¡Y yo voy así! y luego toca a los pies. ¡Tiquiti! ¡Tiqui! ¡Tiquiti! Y luego hemos manejado hoy! Así que bueno, esperemos que os haya gustado... Ha sido... Bueno, perdona. Gracias chupacámaras. Esta es una chupacámaras. Me encanta No, pero quédate conmigo Ha sido, vamos, una aventura llegar hasta aquí Yo creo que ha sido más aventura llegar hasta aquí 20 minutos cruciales en tu vida Porque un golpe de viento mal al lado Y ¡pah! al suelo ¡Saca ahí! ¡Saca! ¡Saca! Así que bueno, si el próximo reto Acerca las alturas será en octubre No sé si lo voy a hacer con esta mujer Que toma al lado Me imagino que si un vecino me va de doyac Esos comentarios aquí abajo Por la cajonerilla Y así está Comentarios ¡Ah! ¡Qué pisotón! Menos mal que pesa un poco Así que bueno, con esto Pues nos despedimos ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Señor! ¡Hey! ¡Gracias!